Yozmar González, tú eres abogada, ¿verdad Yozmar? Así es. Y es concejal del municipio San Cristóbal, en el estado Táchira. La pueden encontrar en el twitter como arroba yozmarunidad. Me encanta ese twitter, yozmarunidad. Muy bonito. Primero Justicia. En Primero Justicia. Y te hago la misma pregunta, además con el agregado de que eres profesional del derecho. ¿Cómo es el tema de la salida? Porque hay una propuesta que todavía no se ha renovado, por decirlo de alguna forma, de la gente de voluntad popular en materia constituyente. La causa es, Henry Ramos también ha apoyado en Acción Democrática el tema de la enmienda. Por allí salió el tema de abandono del cargo. Sí. Más el referéndum revocatorio. Ayer lo mencionó Henry Ramos. Ya nos lo había dicho un abogado aquí en el programa. Y se habla también del referéndum revocatorio. Así es. De que Caprila y gobernador de Miranda están en una cruzada por el referéndum revocatorio. Desde tu óptica, porque ayer yo le decía a Gustavo Azoca que a mí me da un poco de miedo el referéndum revocatorio. No porque tenga nada contra Enrique, sino porque me parece que el tema de las firmas planas, no sé cuánto, le va a dar un tiempo y si sacamos a Mauro, se queda Aritoblo. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo quiero comenzar con las mismas palabras que dijo mi compañero hace un rato. Si este gobierno no entiende el cambio del pueblo venezolano o que el pueblo cambió, entonces tenemos que cambiar de gobierno. Y nosotros tenemos una constitución y tenemos alternativas constitucionales. Nosotros necesitamos, primero que todo, encontrarnos todos los venezolanos. Y encontrarnos en un solo camino. Pero es un solo camino que puede tener varias vertientes. Y ninguna puede ser descartable. Más aún, cuando nos acompaña en este momento la legitimidad del voto, que hace menos de 90 días nos acompañó más de 7 millones de venezolanos y respaldaron un cambio en la Asamblea Nacional, al que muchas personas no le apostaban. Muchas personas decían, van a ver que va a pasar lo mismo. Mira, yo fui candidata a la Asamblea Nacional por la zona norte del estado Táchico. Y lamentablemente la causa por la que fue el único circuito que no logramos ganar fue porque, bueno, un disidente o un independiente decidió irse por la calle del medio por una apetencia personal, por un compromiso personal con un suplente. Pero de no ser así hubiésemos sido 7. Y entonces, fíjate, el mecanismo más fácil que tenemos de que las cosas cambien y que cambien democráticamente, electoralmente y en paz para los venezolanos es por la vía electoral, la vía democrática. Y lo acabamos de vivir, lo acabamos de profesar hace menos de 90 días el 6 de diciembre. Entonces, ese camino constitucional que está allí servido, la enmienda, que como bien lo define la propia constitución, nos sirve para una reforma constitucional, supresión o adición de uno o varios artículos sin alterar la estructura de la constitución. Lo cual lo hace mucho más viable y más rápido. Así es, donde también puede tener iniciativa la Asamblea Nacional, pero que tiene que ir también a ser aprobado por el pueblo. Por el pueblo. Tenemos el referéndum revocatorio. Metemos 10 millones por el buche. Así es, tenemos el referéndum revocatorio, que también es una salida constitucional que tenemos allí. Cualquier salida constitucional está ya amparada por la legitimidad que el pueblo manifestó hace menos de 90 días al darse el cambio en la Asamblea Nacional, al que muy pocas personas le apostaron. Entonces, fíjate, un cambio que afortunadamente no nos dejó muertos, no nos dejó lesionados y ahí estamos, ahí estamos. Particularmente yo recuerdo que yo acompañé, acompañé a los diputados, a mis compañeros candidatos que llegaron a ser diputados a la Asamblea Nacional y los acompañamos en esa marcha de la hollada hasta la esquina del chorro. Dos cuadras fue lo que nos permitieron allí acompañarlos a ellos. Bueno, y ahí estábamos los mismos venezolanos que votamos un mes antes. Ahí estábamos acompañándolos y diciéndoles, miren, van a entrar y aquí estamos. Diosmar, tenemos una llamada en línea. Les recordamos a nuestra audiencia que tienen dos líneas. Una para llamarnos a Estados Unidos al 305-722-5828 y si nos quieren llamar desde Venezuela lo pueden hacer con el costo de una llamada local. No es una llamada internacional, es una llamada local al 0212-210-5002. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Sí, mira, hace como dos años el embajador Corchet que estaba en Venezuela, que lo votó Maduro de ahí, fue el que dijo que Maduro era colombiano, no era venezolano, por eso le costó ser embajador en Venezuela. Él era de la OEA. Ajá, él era embajador en la OEA, sí. Ajá, entonces, yo quería saber una cosa, una pregunta que yo quiero hacer y que se la hagan llegar a alguien que la pueda responder. Ok. En el caso de que investiguen y no aparezca ningún papel, como en la iglesia, que ya fueron un iglesia, se dice que fueron unos militares y se llevaron los libros. Los partidos de bautismo. Ya. En el caso de que no aparezca nada de Maduro, de su fecha de nacimiento, de su alta de nacimiento, ni el padre, ni secuestre nada de eso, la asamblea o quién se pueden causar a Maduro para saber si está cometiendo un perjurio, que diga, usted jura decir la verdad y solamente la verdad, ante Dios, ante la patria. No, a él no le importa eso. ¿De dónde llamaste, de dónde llamaste? Creo que es de Kendall, ¿no? Sí. De Kendall, ya vamos a consultar. Vaya, muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias, gracias por llamar. Recuerda nuestras dos líneas para que nos llame, si quiere, a Estados Unidos, claro, 305-722-522-28, y para que nos llame desde Venezuela, puede participar y dar su opinión en el 0212-210-5002. Si Maduro no puede demostrar que es venezolano, ¿qué pasa? Mira, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece como requisito ser venezolano por nacimiento y no tener otra nacionalidad. De él no poderlo demostrar, tendríamos que entrar en un proceso, tanto por el Tribunal Supremo de Justicia como por la Asamblea Nacional, para revisar la situación de la legitimidad de la presidencia de la República. Hasta ahora hay algunos estudios que se han hecho, de hecho yo puedo citar a un historiador, a un político, un exdiputado de la Asamblea Nacional, Walter Márquez, que ha hecho una investigación con respecto al tema. Pero todavía yo creo que falta colaboración en el sentido de las autoridades colombianas en poder verificar y corroborar la información que manejan algunas personas. Por ahora, yo creo que el tema que aquí nos ocupa a nosotros en este momento es buscar un cambio en el país por las vías constitucionales, como las somos las que estamos buscando entre todos. Y que ya nos quitamos toda la careta. O sea, este señor cumple tres años ahora, el 14 de abril, este señor no puede controlar el país, este señor está gobernando con una economía destruida, este señor lamentablemente no reconoce las instituciones y entonces ya nos obliga a todos los venezolanos a irnos por el camino constitucional, pero del cambio. Te quería preguntar porque en este programa hay mucha participación y mucha audiencia de la comunidad cubana que hace vida, mucho antes que todos nosotros, que el resto de las comunidades latinoamericanas. Y lo bastante que nos aconsejaron. En este país. Entonces, claro, allí iba, ¿no? Ahí uno siente que hay muchísimo interés en estos queridos ciudadanos, hermanos cubanos, en el caso venezolano, que no solo se ve aquí en la participación, sino como te abordan en la calle, ¿no? Y es eso, es esa siempre la frase de siempre, es que se los dijimos. Además que ellos ven, de cierta manera, esta victoria en la Asamblea Nacional y la posibilidad de que Venezuela cambie como una inspiración o como un ejemplo de lo que ellos no pudieron hacer en su propia nación, ¿no? Así es. Pero igual te pregunto, ¿por qué nos pasó esto a los venezolanos? Cosa que ellos también te preguntan siempre, ¿cómo es posible que a ustedes les ocurriera eso? Teniendo petróleo, teniendo riqueza, ¿sabes? Teniendo incluso la presencia de colonias extranjeras que venían con otras culturas, ¿sabes? Que podían traer el mensaje de que el mundo vive de una manera distinta. En el que hay prosperidad, en el que hay futuro. Así es. ¿Por qué nos pasó esto a los venezolanos? Bueno, fíjate. Que no estamos aislados, que el agua no rodea a nuestro país. Fíjate, Carla, yo creo que soy contemporánea con ustedes, ¿no? Yo he vivido este proceso completo. Yo tengo 43 años de vida y viví los gobiernos de la Cuarta República. Yo nací en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Viví todos los gobiernos, desde Carlos Andrés el primer gobierno de la Cuarta República. Y viví las elecciones de Hugo Chávez Frías como lo vivieron ustedes. El proceso histórico por el que pasamos como pueblo para llegar a este señor, que se convirtió en una especie de mesías, que engañó a una gran cantidad de la población, que comenzó a querer dar una serie de demostraciones de nacionalismo, creo que quedaron al descubierto muy pronto. El tema es, y quizás la preocupación debe ser, ¿por qué no nos pusimos de acuerdo antes? Para haber allanado por vía constitucional, por la vía democrática, haber buscado soluciones. Tenemos otra llamada, vamos a darle oportunidad. Hola, buenas noches. Sí, muy buenas noches, Carla, Carlos. ¿Cómo estás? No, estoy llamando para felicitarla a ella como táchirense. Es verdad que lo que es el estado de Táchira ha sido un estado demasiado valiente, de verdad. en cómo dio el paso, cómo llevó a la nación de verdad, en el momento que tenía que hacerlo. Vaya, yo sé que Carabobo, bueno, Caracas, bueno, distintos estados, ¿no? Bueno, hicieron algo, pero realmente Táchira se llevó la mayor parte de una ofensiva por parte de los militares que fue terrible. Sí, señor. Mira, ¿de dónde nos llamas? Yo quisiera que, ojalá, que el Parlamento pueda tener una lucidez porque los pueblos mismos castigan a los gobernantes. Sí, señor. Así es. ¿Qué fue lo que pasó cuando Carlos Andrés Pérez? Carlos Andrés Pérez fue sobornado y realmente esto fue, se lo digo sinceramente, quizás por el tono dirá, bueno, es cubano, claro. Fidel Castro, él sobornó a Carlos Andrés Pérez y lo sobornó y lo arrodilló. Lo mismo lo hizo con el presidente Caldera y lo hizo primero con Romulo Betancourt. Pero, ¿qué es lo que trae este problema? ¿Por qué es que Chávez coge esto de tan facilito por la corrupción que había antiguamente? Eso es lo que no se puede permitir que haya en Venezuela. La corrupción hay que acabarla para que se pueda repartir todas las ganancias para toda la población. Así es. Mire, pero no nos dice de dónde nos llama. De Miami. Miami. Ay, quiero decir una cosa. Tienen una audiencia tremenda. Mira, yo no me pierdo en venezolano todos los días de 8 a 10 de la noche. Muchas gracias. Qué bien. ¿Cuánto tiempo viviste en Venezuela? Porque creo que viviste en Venezuela. ¿Vivió en Venezuela? Porque irá a tú. Ay, se fue. Sí, fíjate que lo que dice es muy importante porque con lo que estábamos diciendo, ¿cómo nos llegó a pasar esto? Bueno, Hugo Chávez se presenta en un momento político en Venezuela que había una gran crisis también institucional y política que no podemos desconocer. Claro. Y también acompañado de una crisis económica tan poco comparable con la que tenemos en este momento, pero que para ese momento afectaba a la población venezolana. Y este señor se presentó como un mesías y ofreció otro país, ofreció otra realidad y la gente compró esa opción. Años después, no muchos, dos, tres años después, la gente se dio cuenta que se había embarcado muy mal. Este señor comenzó a atacar a la empresa privada, comenzó a actuar de manera despótica, autocrática, manejar las instituciones, eso en todo. Se acabó la teoría de la separación de poderes públicos y eso lo vivimos todos y eso no es una mentira. Y entró el país en otra etapa. Y fíjate, decimos, los cubanos nos lo han advertido. Sí, es verdad. Pero fíjate, aunque son situaciones muy parecidas, yo creo que cada pueblo tiene su ingrediente especial. Y tiene que vivir su elección. Y tiene que vivir su elección. Y nosotros hemos logrado algo después de 16 años que ellos no pudieron lograr. Nosotros logramos despertar a un pueblo, logramos sacarlos de la duda electoral y logramos cambiar la Asamblea Nacional. De aquí en adelante ya se comenzó, ya arrancó un cambio en Venezuela. Ahora, ¿cómo va a terminar ese cambio? Hoy hacíamos varias reflexiones. Por ejemplo, tenemos que pensar en el final. ¿Cómo se va a lograr ese cambio y cómo lo tenemos que ver? Como un cambio en democracia. Como un cambio que nos permita a todos los venezolanos poder participar. Que más nunca volvamos a tener un país de excluidos. Que más nunca tengamos que tener ahora un país de desplazados, un país de exiliados. Yo tengo compañeros exiliados en varias partes del mundo, amigos. Es muy doloroso tener que verlo y tener que vivirlo, pero tener que entenderlo también. Y todos hacemos falta. Entonces, yo creo que aquí hay algo muy importante. Primero, y el señor decía en el Táchira, mira, yo recuerdo en la época de las protestas. Ustedes han visto películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Claro. Cuando los bombardeos en las poblaciones de Alemania. Bueno, nosotros hubo un momento en San Cristóbal que quizás para tratar el gobierno de calmar un poco a la población civil. Se les ocurrió, y esto a veces me parte mucho el alma tener que volver a recordarlo. Pero es bueno que la gente lo sepa. Se les ocurrió, para amedrentar un poco al pueblo, sobrevolarnos con aviones militares. Sí, sí, sí. A Venezuela. Ustedes saben que todos los establecimientos médicos tienen un dispositivo que es una alarma antibombardeo por alguna emergencia. Quienes vivimos cerca de los centros médicos, hubo un momento que nos mirábamos cuando escuchábamos que se disparaban las alarmas. Y aquello era como llevarnos a una película de la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente no hubo un bombardeo contra la población civil. Pero sí amedrentaron muchísimo a la población civil usando ese tipo de mecanismo de persuasión. Y entonces yo con mi teléfono llamaba a mis amigos en Barquisimeto, en Valencia, y les decía, escuchen. O sea, escuchen lo que nos está pasando. Miren como el gobierno quiere amedrentar a la gente aquí en San Cristóbal. Miren lo que estamos viviendo nosotros. O sea, el terror en la cara de un niño, eso no tiene precio. El terror en la cara de una abuela de 80 años de escuchar aquello, de 60, 70 años de escuchar aquello, eso no tiene precio. Es decir, lo que a nosotros nos han hecho vivir en el Táchira, y hace rato ustedes hablaban, bueno, ¿por qué Táchira? Mira, porque también al Táchira lo han usado como conejillo de India para todas las medidas que ha querido tomar este gobierno. Cuando quisieron restringir la gasolina, empezaron en el Táchira. Sí, como que todos lo prueban ahí. Si quieren colocar un tanque full de gasolina, a ti te limitan la cantidad al mes, a la semana, de litros de gasolina a los que tienes derecho. Si el gobierno, tú levantas la voz, te suspende el chip de la gasolina y te dejas sin gasolina. Pero es que eso se los hacen porque les tienen miedo. Así es. Porque ustedes son siempre los que se revelan contra todo. El primer estado donde aplicaron racionamiento de alimentos en el Táchira. Sí, eso es como una venganza contra el pueblo táchirense. Uno de los primeros estados que vivió el racionamiento de agua y luz fue el Táchira. Pero hoy la capital de la República, Caracas, la mitad no tiene agua y la mitad no tiene luz. Y por Twitter, por las redes sociales, la gente lo puede corroborar. ¿Cómo la gente se queja? ¿Cómo la gente ya lo está viviendo? Yomari, ya con esto lamentablemente terminamos. Pero el Táchira ha dado una demostración de entereza, de valentía, de lucha y de amor por la democracia. Y pareciera que lo último que faltaba era arruinarlo. Entonces, le cerraron la frontera para que el comercio binacional también hiciera lo suyo. Que ha conllevado a una gran sierra de empresas que estaban ubicadas en el eje de Ureña, San Antonio del Táchira. Para quienes no conocen este sector del país, allá había muchas fábricas de calzado, de ropa, de muebles. Éramos famosos en el estado de Táchira por ese desarrollo que había allí, por ese comercio binacional, por ese mercado binacional. Y lamentablemente el gobierno ha querido inclusive asfixiarnos de esa manera. Pero hay un pueblo que no se arrodilla, que lucha con las armas de la democracia, que lucha también aquí muy importante. Miren, la fe, la fuerza, la esperanza, la fe en Dios aquí también tiene mucho que ver. En mi pueblo, el pueblo tachirense es un pueblo profundamente cristiano. La mayoría somos católicos. Tenemos allí nuestro patrono, el Santo Cristo de la Grita y nuestra Virgen de la Consolación. Todo el mundo lo quiere visitar, pero nadie lo honra. Y cada día que vamos allí y cada día que estamos viviendo esto, nos encomendamos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, yo, Omar. Gracias por haber venido. Y bueno, estamos orgullosos de ustedes. Sí, señor. Siempre, siempre. Al regreso, como decía un compañero... Ay, felicidades a Mardini por nuestra aplicación animada. ¿Lo hiciste tú, Mardini? Eso hiciste, quedó bien bonito. Roberto Mardini, como siempre, nos crea esas maravillas. Bueno, como decía un compañero de trabajo en un programa que yo hacía en Venezuela, al regreso de esta pausa, ¡otro Gocho más! Ya venimos con otro andino que va a hablar de política para ustedes. Ya volvemos.